Y es el lavante de limón, la original de Don Salvador Lizárraga No comiences a besar porque así empiezas Ya verás que estoy igual que las cerezas Los primeros miden más Y tus pies vienen de atrás Y no cuentas porque pierdes la cabeza No se puede rehusar a dar un beso El galán enamorado pierde el seso Y le dice con fervor Vida mía por favor Bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla Tus labios rojos como cerezas Quiero limar de tus labios miles de amores y de terneza Quiero probar de tu boca el dulce jugo de las cerezas Tus besos son mi alegría Ay vida mía son mi ilusión Y que bonito se oye el lavante de limón Por favor Por favor bésame que tus besitos son de amor Deja besarte chiquilla Tus labios rojos como cereza Tus labios rojos como cereza Quiero limar de tus labios miles de amores y de terneza Quiero probar de tu boca el dulce jugo de las cerezas Tus besos son mi alegría Ay vida mía Ay vida mía Son mi ilusión Tus labios rojos como cereza Tus labios rojos como cereza